¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hojas Random Lock Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior y estamos en Ciudad de Zuluna, ¿vale? Porque, eh... tenemos que ir a... bueno, no es que tengamos que ir, pero vamos a ir a por una cosita que tenemos por aquí Que se me había olvidado a mí, que por aquí podíamos conseguir vuelo, y realmente lo podemos conseguir allá y enseñárselo a un Pokémon Además hay que podemos capturar un Pokémon aquí, pero de momento lo vamos a dejar pendiente También tenemos un combate doble, que... no sé si sé hacer Bueno, voy a hacerlo, ¿por qué no? Eh... vamos a salir con Álvaro y José Ángel, ¿por qué no? Y venga, vamos a ir al combate Creo que es combate doble, nuestro amor no conoce límites, estamos enamorados y no lo ocultamos, vale, sí, es un combate doble Y, como dije, pues he combatido, he hecho todos los combates que había en la ruta esa... a la izquierda del pueblo lavanda Y también los de... los de... del norte del pueblo lavanda, ¿vale? que había cuatro combates Los he hecho todos y he estado leveleando, pues eso, ¿no? Simplemente eso, no más Marip y Swalot Eh... vale, Swalot no vamos a tener problemas Y con este Marip, eh... yo creo que tampoco Vamos a usar Puño Mareo En principio Swalot debería morir de un... psíquico Vale Y ese Marip está... Ese Marip está más muerto, venga Marip Vale Pues nada, eh... superamos este combate doble Y venimos por aquí, porque aquí tenemos vuelo Lo que no sé es quién va a poder aprenderlo, pero bueno A ver, obtuvo la M202, vale Tenemos vuelo Ahora bien, ¿quién puede aprender vuelo? Algo importante Eh... vale, voy a aprender Borja, Eduroff y Álvaro A la que zanco muelo Eh... algo raro, ¿no? Vamos a ver quién tiene más ataque físico Ya que lógicamente después también lo vamos a poder usar como ataque Uh, Borja... Borja tiene... tiene mejor ataque físico que... que especial O sea que me sorprende bastante Eh... ¿qué le podría quitar? Claro Vamos a quitarle carga, vale Vamos a enseñárselo a Borja, le quitamos carga Y... y ya está Vale Me parece bien, le quitamos carga y le enseñamos... vuelo Eh... sí, va a volar un magnetón No sé cómo, pero... Va a hacerlo También he estado haciendo... no sé si recordáis hace unos episodios que... Nos encontramos un... un profesor de estos de... ¿Cómo se llama? Un científico de estos de... del profesor Oak Que nos daba aquí un objeto por tener 20 Pokémon de canto Pues he capturado esos 20 Pokémon Y en principio ya me debería dar el objeto Es un ayudante del profesor Oak Piedra Eterna, pero... realmente no creo que me dé Piedra Eterna ¿Nos da Piedra Eterna? ¿O nos da otra cosa? A ver... A lo mejor nos da la Piedra Eterna La Piedra... sí La Piedra Eterna... no sirve de poco No sé... nos sirve de muy poco Pues entonces nada Pensaba que iba a darnos otro... otro tipo de objeto Pero no ha sido así La Piedra Eterna esa no nos va a servir de nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir a Pueblo Lavanda Y vamos a hacer el tema de... El tema de... del Ghost, ¿no? Del Marwa que es... La madre... la madre de Cubon Pero antes tenemos un enfrentamiento... un enfrentamiento aquí con Dark Que lo tenemos aquí ¿Con quién salimos de inicio? Yo creo que Álvaro es el más fiable Yo creo que sí, que es el más fiable Y es el que vamos a tener Por cierto, por cierto, por cierto Miré al Nidoking que capturamos ayer Y tiene bajísimo ataque, ¿vale? El veneno es físico en este juego Todos los ataques tipo veneno son físicos Y ese Nidoking tiene bajísimo ataque Así que no nos va a servir de nada Por eso no lo tengo ahora mismo en el equipo Porque si no lo hubiese puesto por Avendaño o por Borja Pero bueno Venga Combate contra Dark Combate contra Dark Así como que no quiere la cosa A ver un momento Adiós Adiós, chaval He puesto el sonido, tío Y... Madre mía, cómo ha sonido eso Absol, vale, problema A ver... Bueno, problema si dejas el álvaro, ¿vale? Sacamos el dolor Atracción Vale, demolición No lo mata, demolición No lo mate de una demolición Debería matarlo Bien Vale, fuera este Absol, tío Aerodáctil Roca volador Seguimos con Edulof Seguimos con Edulof Y... Martillazo Por cierto Ha aprendido Drago Aliento Ha aprendido Drago Aliento Edulof Que no está nada mal Y no sé si alguien más ha aprendido ataques He visto... No sé si he visto Cradili o Crobat Camerov Vale Vale Sí Bueno, martillazo a este Camerov Y en principio Debería morir, ¿vale? Subió al nivel 32 Que no está mal Vibraba Vibraba tipo tierra De otro martillazo Vale, Edulof Y un bonita Madre mía, Edulof Se ha hecho el combate el solo Se ha hecho el combate el solo ¿Dónde ibas, Dark? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, Dark? Crack A ver, voy a enseñar un poco Eh... Psicoataque Ha aprendido aquí Nuestro compañero Álvaro Que... Menudo ataque Eh... Después Alguien más ha aprendido Este ha aprendido vuelo Como habéis visto Drago Aliento Ha aprendido Edulof Y me suena que A ver, en daño También ha aprendido algo Pero no solo al término Enseñando Quiso aprender algo Pero creo que no se lo enseñé No sé qué era No recuerdo Y bueno Ahora nos toca enfrentarnos Contra todas estas Que son unas cuantas Son unas cuantas A ver, venga Fuera Espíritu Malvado Sí, sí, sí Un Bellsprout Sí, Kiko Fuera Venga Ya está Eh... Vamos a poner a otro de primeras Vamos a poner a... A José Ángel de primeras Para ir leveleándolo un poco A ver Eh... Mr. Mime Puño mareo Vale Está confuso Venga pata... ¿Me la juego? No, no me la voy a jugar No me la voy a jugar Vamos a sacar a Ben Daño Por ejemplo Vale Sí, tío, así mismo Bola Neblina No me quita mucho Vale, fuera Adiós Primer Pokémon de ruta Ay, 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 ay Un Granbull Se me había olvidado, eh Vale Me había acordado Me había acordado a tiempo Vale, un Granbull Vamos a sacar a este Tóxico No, tóxico no Tóxico no Tóxico no Déjame usar Onda Trueno Y tengo que cambiar a Ben Daño Ya Eh... Vamos a sacar a Borja Corte en principio Debería aguantarlo Vale, perfecto Perfecto Eh... Superball Vente al equipo, ¿no? Granbull ¿Por qué no? Tres Cuatro Sí, de primeras Se viene Granbull al equipo Vale, pues Perfecto Me parece perfecto Vamos a ponerle Un nombre Iba a ser DJ Luigi Así tal cual, ¿vale? Que puede ser una copia De DJ Mario Pero en vez de Mario Luigi Pues yo no digo que no Yo no digo que no Pero cada uno Que se ponga el nombre Que quiera No voy a ser yo aquí El que critique Ni mucho menos Vamos a bajar Eh... ¿Cuántos PS le quedan? A Ben Daño 68 Vale Llegamos ahora a dos Pero voy a dejar de hacer Movimientos inútiles Vale Vamos a curar Porque ese tóxico Era un peligro, ¿eh? Era un peligro Vale, vamos a subir Y bueno, pues hemos capturado Ese Granbull Que... No sé si va a ser bueno Pero... Al menos hemos capturado El Pokémon de ruta Y en algún momento De la serie A lo mejor es importante Aunque no lo creo Vale, vamos a usar repelentes Porque ya no podemos capturar más Y aquí tenemos un objeto Vamos a pillarlo Turnobol Bueno, puede ser buena la turnobol Un World Rain World Rain Puño mareo Bola de hielo Vale, no me ha quitado mucho Otro puño mareo Otro bola de hielo Y otro puño mareo Y el de ti mismo Se queda un PS, tío En serio O sea, nada Nivel 31, vale Este José Ángel Apuntaba maneras Cuando era un Wismur Pero... Ahora como Loadred Se está quedando un poco atrás, ¿eh? Se está quedando un poco atrás A ver si evoluciona ya A Explode A ver, ¿desde ahí? ¿No me ve? Pues perfecto Vaya grana No, grana No, grana, grana Ahí no había tilde Ni había nada Flauta blanca ¿Qué hace la flauta blanca? Flauta blanca Flauta blanca Atrae a los Pokémon Salvajes Pues no tengo interés En esa flauta blanca Madre mía Legolas, ¿no? Madre mía Legolas Un Clefairy Puño mareo Fuera Crítico Madre mía José Ángel De verdad Restos Tres restos, tío Tres A ver, a ver Que se vean aquí los tres Tres Tres, ¿vale? Tres Malditos restos Tres Es muy clave Es muy clave Es que Es que este Es que este objeto es clave Lo tiene José Ángel Lo tiene Álvaro Vamos a dárselo a Giovanni Porque lo lleve alguien Vaya Madre mía Muy clave Muy clave Un Ghost No, yo no soy ningún fantasma De momento Absorción fuego De José Ángel Me ha usado un ataque Tipo fuego, creo Y no me he hecho daño Porque mi loadlet Tiene absorción fuego A ver, vamos a enfrentarnos A esta también Ahora esta tendrá Un Suicun con Spora Como en el gimnasio Y se lía A ver, bueno No tiene un Suicun con Spora Pero tiene un Cradily O un Cradily No sé cómo es Tormenta Arena Nada Un Psiquico En teoría Deberíamos reventar La Tigo Cepa Nada Vale Y ahora un Cubone Un Cubone Vamos a cambiar A Edulof Y le hacemos un Hidropulso Creo que es un Hidropulso Vale Pues ya está Seguimos Vamos a continuar por aquí Vamos a subir las escaleras Y ahora aquí Aquí creo que podemos curar ahora Sí Pero antes tenemos que hacer Algún combate más Venga, ven con nosotros Y lo que tú digas Norum Coño mareo Fuera Vale Están bajitos de nivel En comparación con los míos Pokemuñeco Bueno, pues un Pokemuñeco No sé si va a servir para algo Pero bueno Gulping Puño mareo Nada, fuera Nivel 32 O sea, nivel 40 Evoluciona a Explode Así que todavía queda Todavía queda A ver, ¿qué pasa contigo? Un Swainout Puño mareo Es fácil Bastante fácil El problema va a ser el Team Rocket Que está arriba A lo mejor sí que nos causa algún problema No lo sé Vale, vamos a salir por aquí Y ahí tenemos otro Combate de un Solrock Vamos a huir Se ha acabado el repelente Por lo que parece Así que vamos a usar otro Para eso compré Compré repelentes Y vamos a darle Gulping otra vez Puño mareo Y fuera Vale Vamos a cambiar un poco Vamos a poner a Borja Que está aquí a nivel 30 Lo ponemos el primero Y seguimos Vale Subimos por aquí Vamos a enfrentarnos Venga ¿Por qué no? Vamos a enfrentarnos ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? Crack Con la férrea No es muy eficaz Pero igual lo he matado Un Igly Wolf Vamos a seguir Con la férrea Vale Un Shappet Un Shappet Un fantasma Vamos a cambiar De duro Aeropulso Fuera Vale Pues otro menos Nuevo objeto A ver A ver qué es Leche Mumu ¡Ojo! 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 Es útil Es útil Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No sé dónde se consigue el Farori Quizás es interesante Conseguir el Farori ¡Ductrio! Pues Borja Como que te voy a cambiar ¿No? Vamos a sacar el Duro Ataque rápido Ataque rápido Ductrio Falla el martillazo Vale Este ya no lo falla Y Muerto ese Ductrio Bueno muerto Debilitado ¿Vale? Porque Morir realmente Solo mueren los míos Estos van al centro Pokémon Los curan Y ya está Pikachu Vamos a usar recorte Deseo Deseo creo que es para curarse ¿No? Un poco la salud Ni idea Vamos a ver esto Roca del Rey Roca del Rey Roca del Rey Que no Copa del Rey Soy tonto de verdad La Roca del Rey Sirve para evolucionar Slowpoke En Slowking Y puede llegar a ser interesante Si no sale un Slowpoke Claro La cosa es que nos tiene que salir ¿No? Pero bueno Fijaos con Clupper ¿No? Nos tocó el objeto Que nos servía para evolucionar Los Moon Tail Y después encontramos un Clupper Por ahí ¿No? Aquí tenemos al Ghost Tenemos aquí al Ghost ¿Será un Marowak? ¿O será aleatorio? No, no, no Es un Marowak Pues Borja Borja Vete de aquí ya Anda Edulof Y encima Encima hay una Hay lluvia ¿No? Está lloviendo No lo mató de un Hidropulso De dos Vale, pues fuera este Marowak Ese gol será El espíritu inquieto De la madre de Marowak Sí, sí, sí Vale, vamos a subir Aquí tiene que estar el Team Rocket ¿No? Sí ¿Quién llevamos de primeras? Borja Vamos a cambiar un poco Borja ahora mismo No me está dando Demasiada confianza A ver, tiene Rayo Que es un gran ataque Tipo eléctrico Pero No es que tenga Buenas estadísticas Este Borja, eh El tema de las estadísticas Yo creo que no lo voy a volver a No lo voy a volver a randomizar Vale, creo que Ya para los siguientes Ya para los siguientes No lo voy a volver a randomizar El tema ese de Cuidado Vale, magnitud 7 No me ha quitado mucho Puño mareo No falles Vale Madre mía ¡Kindra! Un Kindra contra Kindra No, vamos a sacar a Álvaro Vamos a sacar a Álvaro Psíquico Psíquico Otro Psíquico Vale Y ¿Qué tenemos el último? Vale Un Suskid Vamos a sacar a Borja Y lo que decía El tema de las estadísticas No lo voy a volver a randomizar Vale, los Pokémon Os voy a dejar tal y como son Creo que Porque me va a servir a mí Me va a servir a mí Para aprender más Sobre los Pokémon Sobre los tipos de Pokémon Los que son fuertes Los que son débiles Y todo eso Así que creo que No lo voy a volver a randomizar No digo No digo por ejemplo Encontrar a Álvaro con un Paras Sino las estadísticas base De los Pokémon Que quede claro Cuchillada Venganza Me lo he jugado creo Me lo anda igual Un matchup Sacamos a Álvaro Sacamos a Álvaro Y Don Psíquico Este matchup Va a morir Rapidez Tiene que tener rapidez Claro No puede faltar eso Queda uno solo Y ahí tenemos al señor Fuji Que nos da ahora La Pokéflauta No vas a salvar a nadie Cuatro Pokémon Cuidado Cuño Trueno Vale Fuera este Liquidum Cubone Vamos a sacar a Álvaro Contra este Cubone Protección Psíquico Ataca arena No me bajéis la precisión Por favor Selgon Vamos a continuar Vamos a continuar Cuidado con este Selgon Vale Ciclón Y un Odis Vale Un Odis vamos a sacar a Giovanni Que ha estado ahí Un poco apartado Y que use Danza Llamas Y este Odis Se va para su casa Igual que este soldado Team Rocket Venga Y ahora vamos a hablar Con el señor Fuji Que has venido a salvarme Si, si Si, claro Claro He venido para que me des La Pokéflauta Tío Quiero la Pokéflauta Ya, dámela Dámela Si, si, si Dámela Vale Tenemos la Pokéflauta ¿Qué minuto es? Es minuto 18 casi de vídeo Vale Estoy pensando Estoy pensando Ya sabéis que a Ciudad Fucsia Podemos ir por dos caminos Podemos ir Bajando esta ruta Si, podemos ir bajando esta ruta O podemos ir por el camino de Bicis Vamos a tirar por el camino de Bicis yo creo Vale Importante lo que viene ahora Importante lo que viene ahora Preguntaréis por qué Porque está randomizado Entonces Voy a despertar a Snorlax Pero en principio No debería ser un Snorlax Sino que debería ser otro Pokémon Eh Yo creo que vamos a despertarlo ya ¿No? Sí Minuto 18 Tenemos tiempo Para despertarlo E intentar capturarlo Sea el Pokémon que sea No sé a qué nivel está Eh No sé a qué nivel está Y puede ser un problema El Pokémon que salga A ver Está con la Pokéfaude a tope No lo está disoyendo Pero yo sí Snorlax se ha despertado Se ha enfadado mucho Y te quiere atacar Pero no sé yo Si va a ser un Snorlax No lo ha sido Si hubiese sido un Snorlax No lo podría haber utilizado Porque no hubiese No hubiese estado Randomizado Vale Es un Hundur Onda Ignea Que me va a quitar La Onda Ignea Me quema Es que mi suerte Es increíble En serio En serio Anillo Igneo Es que primero lo quema Después usa Anillo Igneo Y después La quemadura le cita 15 PS Pero bueno Por favor Pero bueno Por favor Pues nada Se nos muere aquí El compañero en daño Vamos a sacar a Giovanni Vamos a sacar a Giovanni Le hacemos algún placaje Yo creo que otro placaje No lo mata No No voy a hacer otro Va a ser que haga crítico Y bueno Vamos a intentar capturar Este Hundur Hundur Por lo menos Nos puede servir Porque es tipo siniestro Es un buen counter De tipo psíquico Pero nos ha jodido Tío Nos ha matado A ven daño Tío Hundur Te has pasado Te has pasado Te has pasado Eres un perro Y nunca mejor dicho Vamos a ponerle Que nombre le ponemos A este Hundur Hundur Joder Es que se ha pasado Se ha pasado Se ha pasado Tío Mira Vamos a ponerle Te Te has pasado Te has pasado Así Tal cual Te has pasado Es que Se ha pasado Se ha pasado Te has pasado Así Te has pasado Me da un hombre Más lamentable Pero bueno Por aquí lo vamos a dejar Ya Esa muerte Me da en daño Tío Muy mala suerte Tío Muy mala suerte Primero nos quema Después el alinio Ígneo Tío Y después la quemadura Que nos ha quitado 15 veces Tío Es que Es que Es que Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós